Buenos días chicos, hoy día en la clase de zoología vamos a ver ahora la tercera parte de unidarios Una parte fundamental, vamos a hablar de una de las tantas clases que hay Recordemos que la semana pasada habíamos mencionado que había la clase Antozoa, la clase Euruzoa La clase Meduzoa, Cubozoa, etc Pero vamos a hablar de una de las principales, vamos a conocer las hidrosoas Sus ejemplos de especies nosotros ya conocemos las hidras que hemos escuchado en algunos casos Vamos a mencionarlos, vamos a hablar de esta clase Son generalmente animales pequeños aunque pueden formar colonias grandes La morfología básica del animal es el pólipo Recuerden que la semana pasada hemos visto que es un pólipo Pero no es rara la morfología tipo medusa Tiene dos formas de presentarse Una forma pólipo que permanece fija a un sustrato Y una forma medusa Vamos a de nuevo recordar como se nacía Los pólipos están fijos a un sustrato Son cilíndricos y tienen un extremo Tentáculos que rodean a una boca que conecta con la cavidad gastrovascular Que digiera las presas y desecha los residuos de nuevo por la boca Que significa que cumplen la misma función que un porífero Pero recordemos que el porífero tenía la misma cavidad que la utilizaba tanto como para boca Como para eliminar los desechos En cambio acá también En este caso el pólipo Con los tentáculos va a capturar la presa Y lo va a ingerir Lo va a ingerir Y el alimento va a pasar por la cavidad gastrovascular Que la cavidad gastrovascular en el caso de las hidras En el caso de hidrosoas Es un espacio no tabicado Que significa no tabicado Que es un espacio como hueco El cual va a entrar Va a entrar alimento Y las sustancias digestivas Intradigestivas van a comenzar a degradar La presa Hasta absorber las proteínas que necesita Suelen ser coloniales Con gran cantidad de Ellos conectados por tubos de la cavidad gastrovascular Y por sus tejidos Las colonias pueden tener formas muy diversas Una morfología típica es la arbustiva Con ramas endurecidas con quirinas Portadoras de pólipos Dispuestos de una manera organizada Esta envoltura quirinosa Se puede extender hacia el pólipo Y encerrarlo en una especie de embudo protector Las colonias pueden también poseer esqueletos De carbonato de calcio Y asemejarse mucho a los corales O pueden ser móviles y nadadoras La mayor parte de los pólipos Se especializan en la caza Con tentáculos llenos de células urticantes venenosas Esas células urticantes venenosas Se llaman Nematocistos Los nematocistos Van a encargar ¿De qué? De soltar Tocinas El cual va a hacer que la presa quede inmovilizada Al momento de que la presa va a quedar inmovilizada Esta ya no va a poder escapar De la hidra Y la hidra va a ingerirla Y acá vemos un ejemplo de hidra Recordemos que estos animales son muy pequeños A lo mucho pueden llegar a medir hasta 5 centímetros Incluyendo los tentáculos En diferentes especies Pero esta especie A lo mucho puede llegar a medir Un centímetro La más clásica La hidra Virides La hidra virides Y acá vemos un ejemplo Aunque sea Increíble de Parecer Este es ya Un animal Y es una hidra Y es una hidra Acá Vamos a ver Un pequeño video Sobre la hidra Vamos a ver A nivel Microscópico Vamos a ver Como se Mueve Este es 40X Significa 40 Aumentos En un microscopio Observen Como mueve Sus tentáculos Y este es El cuerpo De la hidra La ramificación Como me dicen Los tentáculos Aumentos de 100X Y estos de acá Esas bolitas Que vemos acá Son Son Las Células Urticantes Que van a permitir Capturar a la presa Que lo vamos a ver A mejor vista En las siguientes Partes del video Vemos ahí Como la hidra Se está moviendo Ahora 400 Aumentos Y acá Estamos Observando Mucho mejor Las células Urticantes Como estos Muestran Estos circulitos Esas son Las nematocistos Se llaman Nematocistos En el cual Van a liberar La sustancia Urticante O la toxina Para capturar La presa Y acá Lo vemos Mucho mejor En 400 Aumentos Entonces Recordando Recordando Que es la hidra Recordando Que es la hidra Es un animal Un tanto pequeño El cual Como El cual va a tener La facilidad De capturar Sus presas Utilizando Sus tentáculos El cual Este va a tener Una sustancia Urticante Que Va a inmovilizar A las presas Ahora Ahora vamos a ver Entonces Acá tenemos La parte reproductiva Tanto asexual Como sexual La parte asexual Ellos Se van a reproducir Mediante gemas Gemación Que significa Que a un pólipo A una hidra Adulta Le va a salir Un brote Ese brote Va a comenzar A crecer Al momento De crecer A la etapa A la etapa joven Va a seguir Ahí En la etapa adulta Cuando ya llega A la etapa adulta Este brote O esta yema Que se le llama También así Se va a desprender Del individuo Principal Y este Va a ir Hacia Hacia un sustrato A fijarse Es por eso Que las hidras Forman colonias Que significa colonias Grupos De Individuos Grupos de Individuos El disco basal Es La parte Del cual La hidra Le va a permitir Fijarse Un sustrato Que significa Un sustrato Alguna superficie Alguna parte El cual Permanezca Fija O sea Césil O sea Que no se pueda Mover Y acá Vemos Como les dije Los tentáculos Acá la boca Por acá Capturan el alimento Y la boca Y entra Esta es la cavidad Esa es la cavidad Gastrovascular Y por acá Va a estar El alimento La presa Y acá tenemos En la forma sexual Cuando vemos así Como una protuberancia Hinchada Es El ovario Y cuando vemos así De menor tamaño Y un poco Más numerosos Son los Testículos Y acá vemos De nuevo La boca Entonces recordemos Las hidras Tienen dos tipos De reproducción Asexual Y sexual Y vemos acá La pared del cuerpo Lo cual va Esta forma De quitina Una estructura Quitinosa A ese entonces Acá Vemos ahora Un ejemplo De otra especie Pero que es De la misma clase Llamada Hidrauzoa Que se llama Ovelia En este caso Ya no es una hidra Es una ovelia Y esta ovelia Si vive en colonias Pero Ramificadas De un solo De un solo Tallo Se le podría decir Tallo principal Como habíamos visto Anteriormente Que decía A la forma Arbustiva De ramificaciones Acá tenemos Un ejemplo Que se llama Ovelia Entonces Vemos acá Acá Vemos también Que tiene varios Pólipos Vemos acá Con tentáculos Acá también Con tentáculos Y acá vemos Que Son como nos habían Dicho en la Información anterior Como copas Copas que están Cubriendo Estos circulitos Son dos tipos Que hay De acá Esto se llama Gastrozoide El gastrozoide Va a tener siempre Tentáculos Y el cual va a permitir Atraer alimento Como lo he hecho Es la misma función De las hidras El tentáculo Va a captar al alimento Y va a entrar acá Como ven acá Este puntito Acá Como una verdurita Ya Ahí va a entrar al alimento Para Las Para el gastrozoide Y acá vemos también Como vemos acá Esta parte de acá Que lo está cubriendo Su capa protectora Que Solamente Vamos a mencionarlo Nomás Se llama La gastroteca Y acá Y ahora Nos preguntamos Como también Como la semana pasada Habíamos visto Como de los pólipos Pueden salir Las medusas Las medusas Salen de acá Aunque parezca difícil De creer Las medusas Van a salir De estas gónadas Como vemos Estas gónadas Son de medusas Pero Estos primero Van a pasar En un estado Alarvario Por eso Que son muy pequeños Nosotros Cuando conocemos Las medusas Adultas Son de Un gran tamaño Pero primero Van a pasar Por etapas Así como Nosotros pasamos Primero La etapa Del embrión De la formación Del embrión Y de ahí Durante nueve meses Porque en la primera semana En el caso Del ser humano En la primera semana Ya se está formando El embrión Se tiene vida Porque primero Se van formando Las capas Membranosas Ectodermis Endodermis Y Mesodermis O mesodermo Porque nosotros Somos Triblásticos Tenemos tres capas Entonces Igual acá En los pólipos Van a Surgir De algunos pólipos Van a surgir Medusas Entonces Esto de acá Se llama Gastrozoide Y Este Parte de acá Se llama Gonangios Recuerden De gónadas Estas son las gónadas De medusas Gónadas de medusas Y Todo esto Todo esto Que estoy Acá señalando Con el puntero Es El gonangio Y de acá De esta abertura Van a salir Las Larvas De la medusa Entonces Esto es lo principal Que debemos ver Y acá está el tallo Principal Como les había dicho Y estas son las ramificaciones Hay una ramificación Acá hay otra ramificación Acá hay una ramificación Acá también hay otra ramificación Y acá está el tallo principal Y acá ramificación Entonces recordemos Gastrozoide Posee tentáculos Gonangios No posee tentáculos Salen las Medusas De acá Y Ya Esto es lo principal Que deben saber Ya Más detalles Ya es Cuando se Lleva el curso A fondo Y Vamos a ver ahora La forma Medusa Como De un pólipo Vamos a recordar Porque recuerden Que la semana pasada Yo les había explicado Entonces Vamos a recordar Cómo Se da la forma De la medusa Primero Tenemos la medusa adulta Ya Que se va a Va a Ser reproducción sexual Libera los gametos Tanto gametos Espermatozoides Masculinos Como el femenino En este caso El lobo Al momento De fecundar Va A generar La plánula Ahora La plánula Va A A un sustrato Fijarse Y se va a convertir En Un pólipo Y acá tenemos El pólipo Ahora Este pólipo Va a pasar Por un estado De estrobilación Estrobilación Que le va a formar Como unos tipos De aros El cual Va A surgir Las Las medusas En este caso Tenemos así Acá está Por eso Vemos acá Como ven Acá sí Como si estuviera Acá como unos anillitos Entonces Ahí va a pasar El estado De estrobilación Estado de estrobilación Luego va a pasar Luego va a pasar Al estado Del cual va A liberar Ya La larva De la medusa Que se llama Efira La efira Es la medusa Recién Nacida Se le podría decir La medusa Recién nacida El cual Esta Va a tener que pasar Cierto tiempo Para recién convertirse En una medusa joven Que no es tan grande Todavía Luego de pasar Ya a la etapa De medusa joven Llegamos ya A la etapa Que nosotros conocemos La etapa De la medusa Adulta Y acá podemos ver Una medusa Un ejemplo De medusa Solamente es Un tipo de medusa Porque hay varias En la clase Esifozoa Hay más Especies de medusa Y acá podemos ver Los tentáculos La medusa Que son numerosas Acá Esto Que vemos acá Que es parecido Transparente Se llama Umbrella Esto se llama Umbrella Y está formado Por Muchas Mucho colágeno Es por eso Que nosotros Alguna vez Si alguien Habrá tocado Una medusa Es Que es No es duro La parte De la umbrela Es suave Como si fuera Gelatinosa Entonces Recordemos Acá La parte De la medusa Esta de acá Se llama Umbrella Solamente Lo más importante No más vamos a mencionar Que es Esta umbrela Y sus tentáculos Entonces Espero que hayan podido Entender la clase De hoy día Y ya nos vemos En la siguiente semana Ya hemos Hasta hoy día Y acá vamos Gracias por su Atención Atención